No, nosotros lo que tenemos que evaluar es si ha existido una mala praxis médica o no, digamos. Varía mucho en cuanto a, podríamos estar, supongamos, no es que esté en alguna opinión, si existe alguna mala praxis médica, si es un homicidio culposo o no, o ha sido porque si no ha nacido con vida, no estaríamos, por supuesto, en presencia de un homicidio, sino de alguna otra figura. Pero concretamente lo que nosotros evaluamos es la mala praxis. Lo demás, todo lo demás que le ha tocado vivir a la abuela con el cuerpito de la bebé, recaerá en actos de ética profesional, pero no desde el punto de vista de algún reproche penal. Nosotros evaluamos solamente la mala praxis. Lo demás puede ser una cuestión administrativa que, bueno, se resolverá por los carriles correspondientes. O sea, no implica, no se incurrió en un delito penal, digamos, al entregarla de esa manera. Sí, o podría haber delito penal si hubiera una mala praxis, que todavía eso no se sabe. Esto es lo que me está diciendo. Exactamente. O sea, si existe una mala praxis médica, podría llegar a ser imputado el profesional que ha intervenido de algún delito culposo que se llama, es decir, no se actúa con intención, sino por un acto de imprudencia, negligencia. Pero lo demás puede ser reprochado del punto de vista ético, del punto de vista de que se debería haber actuado de otra forma y no cómo se hizo todo lo que le tocó vivir a la abuela. Pero estas son cuestiones administrativas y no abarcan o no caen sobre la órbita del derecho penal, porque si existe la posibilidad de una imputación, se tiene que brindar todas las garantías correspondientes, hace que no podemos nosotros interrogar al personal, dado que puede llegar a ser imputado el día de mañana. No, lo que me enseñó la médica forense, en principio ella no puede determinar a esta altura algún tipo de irregularidad, dado que corresponde evaluar, hacer todo este estudio histológico en la ciudad de Córdoba, y una vez que se cuente con todo ello, veremos si la historia clínica refleja la realidad o no de lo sucedido. ¡Gracias!